¿Cuál es el tema de Endao? No sé cuándo nació Endao Hostia, es el factor rapidez El factor rapidez me gusta porque Bueno, no le habíamos puesto nombre A eso en sí, pero Pero sabemos perfectamente que es cuando la simulación De repente va a toda velocidad Cuando la simulación visual de repente va a toda velocidad Bueno, Endao todavía no tiene 16 años Si lo tiene Y de sobra Saint Dolan, pero bueno, Saint Dolan no sé yo Si los tiene Mark Reilly Pero bueno Si los tiene Ben Doyle Es que claro Y si los tiene Peter McGrath Es que estos jugadores Ahora mismo están en un nivel muy bajo Muy bajo y son malísimos Hablando claro, tío, son malísimos Vale, vamos a irnos Al centro de traspasos Y yo por aquí, si no me equivoco Ahí está Yo aquí he ido metiendo jugadores libres por un lado Bueno, no, jugadores libres los he ojeado Ahora miraremos He metido algún jugador libre De momento Piri, Pairi, Soiri No sé cómo se pronunciará Y tenemos aquí jugadores jóvenes Que acaban con trato Es decir, jugadores Que los puedo fichar ahora Este mercado de invierno Por debajo de su valor de mercado La cuestión Pues bueno Pues hay jugadores que evidentemente No van a querer venir Esa es la cuestión Pero aquí están todos esos jugadores Los tenemos ojeados a la mayoría de ellos Ah, Sever Alcaín tiene 23 Este no me vale Porque sería para ficharlo libre Que bueno Que también podríamos fichar jugadores libres Para la próxima temporada Pero Viendo las necesidades que tenemos Que no son pocas Preferible fichar para ahora Pero el jugador de canteranos No sé si está activo Pero sería interesante Sería interesante Está activo ahora mismo en Escocia Tres meses Lo mandé a Escocia Ahí está Ahí está Puede fichar jugadores libres Sin necesidad de entrar en el mercado Ya, ya Pero tenía que ojearlos Y los informes me han llegado ahora Prácticamente Así que Bueno, pues Ya que estábamos Pues esperábamos a que A que llegase El mercado Bien, yo había ojeado antes A jugadores libres De hecho habíamos visto Algunos por encima Pero tienen que ser Dos informes de antes Tío, no me ha guardado Ningún mensaje, tío A ver si en el archivo hay alguno Vale, informe final Sobre Vale, estos son Tío, ¿no me dejas ir a verlos? ¿Por qué? A ver dónde A ver dónde encuentro yo a estos ahora Este está libre Es que no entiendo nada, tío Mira, aquí hay uno Martín Lukov 63 y media Portero búlgaro Ibrahim Al-Kaabi Y Hamad Al-Mansuri Pues Martín Lukov Portero búlgaro 1,88 63 y media Es mejor que Miss Porter Y que de momento Lo voy a añadir a la lista Por aquí Adid Ginti De la India Este es peor que lo que tenemos Equipo Libres Libres Que yo he buscado libres Ali Al-Hilhani Este es peor que Al-O Y para suplente No me voy a gastar dinero A un jugador así ¿Qué más he buscado yo? 55 de media Peor que lo que tengo 57 57 centro rampista No 61 Este tío es media punta No me convence mucho ¿Alguno más? Pevindra Pijay Voy a ajear Pero no tiene muy buena pinta No tiene muy buena pinta Y alguno más Chada De la India Y Soiri Estrame izquierdo Finlandés Bueno, ahí hay algunos Ahí hay algunos Sabéis, a ver si quiero venir A ver, primero El tema libres ¿Picharíais alguno? Este portero es mejor que el que tenemos Este portero es mejor que Bosing Necesitamos un portero Pero quizá sería interesante Irse a por un portero mejor Y nos ahorramos de pagarle Un sueldo a este Si no va a ser titular Y si voy a traerme otro portero mejor Yo creo que hay que ir por prioridades ¿Vale? Aquí tengo jugadores que acaban con trato Por ejemplo Team Sears Leven Acaba con trato Podría venir más barato Es defensa central Puede jugar con lateral izquierdo Alemán del Wolfsburg 1,87 de velocidad Podría ir peor No está mal Y podría ser una opción Aquí tenemos a Alfie Lewis Jugador del West Ham United Centrocampista No sé qué potencial tendrá Pero se podría intentar fichar a este jugador Will Ricard del Barley Media punta También medio centro Otra opción Mace Goodrich También del Barley También en principio acaba con trato Y este lo voy a quitar de aquí De la Real Sociedad Vale, ese lo voy a quitar Sánchez Purata lo voy a quitar Porque el equipo no quiere vender Y Chus lo voy a quitar Porque no quiere venir Vale, reducimos la lista A cuatro nombres De cuatro jugadores Que son prometedores Ahora es importante Son prometedores Y acaban con trato Que por ahí podríamos sacar alguno Mira cedibles Vamos a mirar jugadores cedibles Aquí en Inglaterra Jugadores cedibles Espero que haya Algunos Vale, mira Hay porteros incluso Ander Iru Cristian Rivero Virginia Malcom Barcola Bueno, hay varios Hay varios No sé No conozco potenciales ¿Alguno conoce potenciales de estos? A ver, tío ¿Esto es de FIFA, no? Sí Estamos jugando base de datos En 19 de enero Por ejemplo Ander Iru ¿Qué potencial tiene? Tiene potencial 70 Y ya es mejor Que lo que tengo en plantilla Y tiene de inicio Tiene 62 de media Así que ahora Puede que tenga 62 63 Por ahí anda Si me traigo este jugador cedible No me compra Podría ser una buena incorporación Lo que pasa es que es el precio Que tiene casi un millón de valor Es que no me puedo permitir Un fichaje así Cristian Rivero Tiene 2 millones de valor Es que no me puedo permitir Un fichaje así Y me puedo permitir Traerlo cedido Pero no me puedo permitir Una cesión con opción de compra Y traerme un jugador cedido Para perderlo Me parece una tontería Son vosotros Pero a mí me parece una tontería Después aquí Barcola Que lo teníamos Ojeado ya del Lyon ¿Qué le pasa? Valor 500.000 Es que ¿Qué hacemos, tío? Nos dejamos Nos dejamos la mitad del potencial En uno de estos ¿Por qué? Porque no sabía si le había dado A South FIFA O a Food Bean Pero sí, sí Me había metido en South FIFA A ver Voy a ojear a estos jugadores Va a tardar 12 días Creo con todos Y la cosa es esa La cosa es ¿Los puedo traer cedidos? Sí ¿Puedo ficharlos después? No Sé que son cedibles Sé que son cedibles Pero La cuestión no es Son cedibles La cuestión es La cuestión es Quiero tenerlos en propiedad No quiero tenerlos cedidos Para que después se vayan Yo iría por el que acaba el contrato Y luego a los libres Eh... Ya Pero es que necesitamos un portero Pedido por dos años Podríamos intentar Una cesión de dos años ¿Sí? Cesión de dos años Con opción de compra Podríamos intentarlo ¿Qué he añadido a estos jugadores A la vista? ¿Qué he añadido a estos dos? A Ander Inu Y a Christian Rivero Más o menos el valor que tienen ¿Vale? Me van a costar más o menos un millón Podríamos hacer eso ¿Vale? Podríamos hacer eso Eh... Ofrecer Cesión con opción de compra Altuve capaz que acaba contrato ¿Eh? Altuve Pues Altuve sí Altuve debería acabar contrato Altuve acaba contrato 2021 Ojo La cosa es que Altuve quiera venir Eso No Altuve Altuve no quiere venir No ha colado Bueno Eh... Vamos a intentar La cesión de estos jugadores Por dos años Y a ver qué hacemos Y a ver qué Qué puedo hacer Vamos a ir a por Christian Rivero tenía más potencial Creo Y más potencial Me va a costar más Además tiene Tiene dos millones de valor Tiene más valor que Ander Inu Vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No perdemos nada Por intentar una cesión Eh... Cesión con opción de compra ¿Escuela? ¿Escuela? ¿Dos años? ¿Escuela? 60-40 Vamos a intentar que pague El Athletic más Aunque bueno Es un sueldo bajo Venga A ver Estadlo en 50-50 Por no perder más tiempo Cuota de traspaso Cuota de traspaso Vamos a ver Porque lo he buscado Este jugador ¿Eh? Creo que debería estar aquí 775.000 de valor Voy a empezar Ofreciendo 500 Voy a ir a la baja A ver qué pasa Ah... A ver Marcelino Marcelino Hijo Estamos negociando No ha colado No ha colado No ha colado A ver No ha colado tirarla Tirarla tan baja Ha colado tirarla tan baja Hay que subir un poco Vale 500 ya sabemos que no Mínimo van a ser 700 800 O un millón Pero bueno Si me dan dos años Para pagarlo Entonces la operación Si me renta Y aunque sea un jugador Que no tenga buen potencial Con el potencial dinámico Puede subir Y aunque no tenga buen potencial Bueno Sigue siendo 70 De potencial Que es más De lo que tengo En mi equipo Anderiro Segundo invento A ver El mensaje debería decir Que no quiere ir a tu equipo Porque Altuve Si quiere salir del Madrid Pero a tu equipo no No sé a qué te refieres No quiere ir a tu equipo Porque Altuve Si quiere salir del Madrid Pero a tu equipo no Ah porque dice que no quiere moverse De su club En estos momentos Ya bueno Eso son cosas del FIFA Dice que no quiere moverse De su club Pero si fuese otro club Si se iría Bueno Acepta Marcelino ahora Un 40-60 Puede subir a 700 920 y un 10% Vale Vamos a entrar aquí A negociar 7-50 Y me da igual El 10% Vamos a ver Cómo Marcelino A ver Me pides 920 y un 10% Te bajo a 750 Y me subes a 1.100.000 Vamos a ver Marcelino Que se te ha ido la cabeza ¿O qué? ¿Es tonto o qué? Pero es tontísimo Tío Tontísimo Tío Tontísimo ¿Qué es esto tío? ¡Bug! Por favor Poned en el chat El emoji de ¡Bug! ¿Qué hace? ¿Se puede saber qué hace? Cero sentido Cero sentido Vete a poner del Ajax No, voy a insistir con Anderiru Porque del Ajax No sé si me lo van a ceder Este me lo van a ceder seguro Y esta va a ser La última negociación Pagaré lo que Lo que pide Marcelino Y ya está tío Vas a perder más de tiempo con esto Daños Todo para que el jugador Después no quiera venir ¿Eh? Ojo Ojo Que puede pasar Que el jugador Después no quiera venir Porque esto de negociar Cesiones con opción de compra Ya lo hicimos la otra vez 23% Mira 23% Para ti es 23% De una futura venta Eh Vale Anderiru Ahora queda Que el jugador quiera venir Ya no queda Que el jugador quiera venir Y voy a negociar también Con Cristian Rivero Presión con opción de compra Bien Javier Gracia De Marcelino A Javier Gracia Corto plazo Bueno pues corto plazo Dijo pues corto plazo Pero yo no sé si a final de temporada Te voy a poder pagar ¿Eh? Yo a final de temporada No te voy a poder pagar ¿Eh? Javier Gracia Estás tú aquí Muy exigente Javier Gracia Estás tú aquí Muy exigente No te voy a pagar Más de un 40 Bien Juego de traspaso Tiene 2 millones de valor Tiene 2 millones de valor Eh Pero yo no puedo pagarte 2 millones Yo no puedo pagarte 2 millones Voy a poner 1.200 Y esto va a acabar Sabéis como va a acabar ¿No? Va a acabar rechazado Y Bueno Anderiru Dos años de cesión Espero que pueda venir Y ahora mismo creo que lo que voy a hacer es esperar Hombre pero Pero bueno Pablo Viva España la Guardia Civil Siempre tío Siempre la Guardia Civil A tope Gracias tío Ahí tenemos a uno de los Del chiringuito del estrecho ¿Eh? Un grande Vale Portero Tenemos ahora mismo uno ahí Que parece que puede venir Ya veremos que pasa ¿Vale? Ya veremos que pasa Pero parece que puede venir Bien Deberíamos buscar un central Y tenemos aquí a Tim Sears Levent Jugador alemán Central Del Wolfsburg O en promesa Por lo visto No sé que potencial tiene ¿Alguien me puede confirmar En el chat el potencial De este jugador? Aparece como prometedor Si me parece como prometedor Al menos más potencial Que mi jugador le va a tener Eso seguro Ahora bien No sé cuánto La cosa es el precio De este jugador Porque se me va prácticamente Al millón Este jugador Se me va prácticamente Al millón Es que Le iba a poner el 750 Pero es que No me va a aceptar De hecho 800 No sé si Ah pues sí Si acepto 800 Vale 800.000 por este Y Ander Y lo que vendría Cedido Daríamos un salto De calidad Con un mejor central Y con un mejor porter Y de momento Con eso Pues tendríamos Que ir tirando Porque no hay más Que no hay para más Me ha sorprendido Que acepte tan poco Pero siempre que acepta tan poco Y lo intento otra vez Sale mal Así que No voy a intentarlo otra vez Lo que Si voy a hacer Es esperar A ver La resolución Del portero Porque Anderiru Puede que rechace venir Si Anderiru Rechaza venir No me puedo gastar 800.000 En un central No fichar a un portero Entonces No voy a negociar el contrato Tío Hemos perdido aquí Media hora Para que Iru Rechace venir Es que Me lo estaba viendo Venir Ahora se quieren llevar A Ochien Ochien Ahora mismo es indiscutible Y Coleman Mira Con Coleman Te voy a decir una cosa Coleman no quiere renovar Voy a guardar Y voy a intentar sacarle 400.000 Por Coleman Coleman no quiere renovar Si me saco 400.000 Por él Pues sería muy buena ¿Sabes? Y me baja otra vez La valoración de Manier Por culpa de Connor De verdad Pero no me puedo gastar No me puedo gastar Gastando dinero En En echar a Connor Es que 74.75 de potencial Vale Vale, vale Vale, vale Pero claro Es que tenemos que ir a por un portero Es que no puedo A no ser que venda Coleman Y entonces ya tendríamos 1.300.000 Más o menos Y tendríamos algo más Para gastar en Cero Yo he apuntado Vendrá un jugador titular Porque no quiere renovar Es triste Pero es así Es que al principio De la temporada No jugaba Pero es que ahora es titular Y Y por mucho titular Que sea ahora Parece que no quiere Que no quiere renovar Déjate de futuros Traspasos De futuras ventas Yo quiero el dinero ahora Voy a sacar 3.80 Lo voy a sacar 3.80 Y ya está, tío Porque Estamos en el mercado de invierno Es venderlo ahora O que el jugador se vaya libre Porque por mucho Que ha sido titular En este último tramo Sigue sin querer renovar ¿Veis? Ahora está contento Con el tiempo de juego Pero sigue sin querer renovar Bueno, pues no renueves No renueves Coleman Hay que buscar un portero Opciones 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 para la portería Es que si me ha venido Y no quiero ir un cedido No sé si va a venir Barcola O si va a venir Umberhound Y no quiero un jugador cedido Sin opción de compra No me vale de nada Un jugador cedido Sin opción de compra Que no vaya a tener recorrido En la plantilla Es que nada, tío Es que nada A lo mejor Ir a Buffon Vamos a mirar a A Gianluigi Buffon Sería una locura Fichar a Buffon Para este equipo Sería un escándalo Fichar a Buffon Pero es que yo creo Que Buffon No va a querer venir Vosotros estáis diciendo Que yo la otra vez No pude ficharlo Porque cobraba demasiado Supongo que ahora Teniendo un millón De presupuestos Pues sí que podría Intentarlo Tío No puede ser un jugador No puede ser un jugador De una división Superior a la mía Porque no va a querer venir Tiene que ser Un jugador Podría haber intentado Incluso una cesión Con Buffon Bueno, aunque no sé Si la Juvie Querrá accederlo Ofrezco 0€ Vale No puedo ofrecer 0€ Tengo que ofrecer Al menos 1 Vale La Juvie acepta 1€ La Juvie acepta 1€ Por Buffon Y ojo Porque podemos fichar A John Luigi Buffon No sé si tengo para pagar Eso sí que no lo sé No sé si tengo para pagar ¿Cuánto quieres cobrar? GG Me quiere firmar un año Voy a hacer que al menos firme 2 Voy a hacer que al menos firme 2 No quiere cláusula Evidentemente que cláusula Vamos a poner No puedo pagarle Pero es que estoy muy lejos De pagarle Quiere cobrar 52.000 Y me faltan 37 Estoy muy lejos De pagar a Buffon No puedo Puedo quitar Uh, quitando la bonificación Ha bajado bastante Pero sigo sin poder asumir Ese salario Sigo sin poder Asumir un salario tan alto Esto es lo máximo Que puedo ofrecer No puedo, tío Mira, esto es el máximo Que puedo ofrecerte No te puedo ofrecer más No puedo Me falta poco, eh Me falta muy poco, eh Me falta muy poco Vale, finalizo negociaciones Salgo y entro Y vamos a ver si vendo a alguien Vamos a ver si vendo a alguien Y con eso Me puedo traer a Buffon Pero estamos muy cerca, eh Muy cerca, muy cerca Tirando las primas Me quedo muy cerca De poder traer a Buffon, eh Hombre, Buffon sería Dar un salto de calidad Lo que pasa es que Que tiene 42 años Que lo que es De cara al futuro Pues no Pues no Pero al menos un par de temporadas Teniendo un portero mejor Que el que tenemos actualmente El nuevo crack Sí, pues tendríamos un crack arriba Waman Ituka Y otro en la portería Con Buffon Bueno En pleno mercado Tenemos un partido Contra Tigres Que voy a jugar Voy a jugar Para Seguir sumando Victorias Y donde voy a quitar A todo mi equipo Porque están todos cansados Yo Connor de verdad O Connor es que lo echaba Pero no estoy Para gastarme dinero En echar a un jugador En medio Uba está cansadísimo Mira, tenemos a Ganon Que lo hemos subido Del primer equipo Eh, del primer equipo Que lo hemos subido Al primer equipo Y tenemos a Vargari Vamos a quedar a Tyx En el centro Y... Y así se va a quedar La cosa Porque no No hay otra A ver Tyx gana 2 Me pierde 5 Qué desastre Y Uba Que... Lo que digo Uba está siempre cansado Uba haga lo que haga Está siempre cansado Dale un sueldo 80k sin prima El presupuesto salarial Es más difícil De conseguir El traspaso No puedo darle un sueldo De 80k Si no a una prima Dúbalos del filial Y véndelos Para sacar algo Pues... Pues sí Pues sí, sí, sí Lo voy a hacer ahora Con los que son así peores Voy a intentar hacerlo Sí, 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 sí Buena idea Buena idea Es algo que hicimos En el modo carrera Reñanes bastante Al principio Y sí Lo voy a hacer ahora Bueno, lo voy a hacer ahora A ver Lo que voy a hacer Es subirlos al primer equipo Y ponerlos transferibles Y ahí A que lleguen las ofertas Ya Es otro mundo Vamos a marcar Los goles rápido Pasamos este partido Contra Tigres Y hacemos eso Con los jugadores del filial Para sacar algo Creo que sí, tío Que podemos sacar algo Por esos jugadores El que me vendría bien Que hiciese un buen partido Es O'Connor, eh Para buscarlo en la salida Está bastante pesado O'Connor Por favor Balón para O'Connor Que los malos son De verdad No sé Me marcará Tigres Voy a intentar Hacerme la jugada Con O'Connor ¿Vale? Bueno, si no me hacen falta Claro Bueno, si O'Connor no sube Pues evidentemente Pues No sé si eso contará Como existencia Pero bueno Si, se queda el TVV17 Se pueden ir En cualquier momento Solo con 17 Con 16 No se van Bien, buen gol ahí De Purata En propia puerta Sanchez Purata Mira, este lo teníamos en lista Y no quería Bueno, no quería No No quería venderlo Tigres No es que el jugador No quise ese venir Oye, que Igual el jugador Tampoco quería venir No, pero Era cosa de Tigres Que no quería No quería Desprenderse de él Porque era muy importante Y ahí lo vemos Es titular en Tigres Bueno, Ganon del filial Joder, que malo Por favor Que pase De Tigres Que empezó de titular Empezó como extremo derecho Titular Porque no teníamos Ningún zurdo Y al final Entre el cambio de esquema Y que es malísimo Ni Ni nada Ese es otro jugador Del filial Tigres Y ahí está Que no hace nada Está fuertísima del equipo Sale en las segundas partes En banda Y poco más Esa es toda la aportación De Tigres Desde que cambiamos De formación Bueno, eso Y este gol Que es el quinto Partido rápido Saltamos al resultado 1-5 Siempre encajamos Incluso en la primera parte Hemos encajado Ahí está Partido terminado Espero que la valoración De managers Siga subiendo Como quiera, ¿eh? Que se quede esperando Que salga Pues no sube Pues mientras no suba Yo seguiré jugando Tierleven Que quiere empezar Las negociaciones Ya A mí me gustaría Pincharte Pero Me da a mí Que no va a poder ser Lo que sí va a poder ser O al menos Sí vamos a intentarlo Es vender A estos jugadores Que es que los veo Y son malísimos todos ¿Y acaso doblan? Y doblan de velocidad ¿Cómo vas? No va muy allá Tampoco de velocidad Y tiene 46 y media Son malísimos Que no va a poder ser Que no va muy allá No va a poder ser Que no va a poder ser Es más allá Tampoco de velocidad Y algún otro Y a de velocidad Oro Cuatro Gracias.